¿Qué es el campeonato mundial de 70.3 en Utah? ¿Qué es el campeonato mundial de 70.3 en Utah? Federico, ¿cómo andamos? Andamos muy bien, muy contento de estar acá. Hoy es el segundo día que estoy. Es una serie de cuatro entrenamientos por día, así que estoy feliz de estar en este lugar entrenando. Bien, ¿qué podés valorar del lugar a las condiciones? Bueno, vos vivís en Buenos Aires, entiendo que las diferencias son abismales. Entonces, ¿qué es como es tu cotidiano, todos los días entrenar en Buenos Aires y lo que ves de entrenar acá? Bien, primero tengo la posibilidad de estar entrenando presencialmente con ABA, que eso también es un plus. Me permite corregir la técnica de la carrera, correcciones técnicas que hay que corregir. Y lo que tiene acá Uruguay es la posibilidad de poder entrenar toda la disciplina que en Buenos Aires lamentablemente no las tiene, las condiciones. Bueno, tenés mucho tránsito acá, el automovilista se respeta mucho, el ciclista, eso está buenísimo. Me da una tranquilidad para poder pedalear y concentrarme más que nada en el entrenamiento. Hay otra seguridad acá también. Tengo todo, tengo la posibilidad de nadar acá a 200 metros, correr acá. La ruta la tengo acá nomás como para poder salir a pedalear. Tiene todo lo que en Buenos Aires no se puede combinar, todo junto. Y conociendo lugares, porque vos sos un atleta que por ejemplo ha clasificado. ¿Clasificaste en el de Bariloche, puede ser? No, en el de Buenos Aires. Ah, en el de Buenos Aires también. Estuviste cerca en algunos, después en el Mar de Plata, has corrido varias distancias. Estuve cerca en Punta del Este. Vine a correr acá de Uruguay y estuve cerquita. Y bueno, de la siguiente carrera fue en Buenos Aires y pude clasificar. Bueno, y más allá de lo que te costó esa planificación, o sea, de ese trabajo que fue de mucho tiempo, de muchos años. O sea, ¿cuál es el plus que le encontrás a las condiciones que vos estás diciendo y el lugar específico de tener todo junto y lo que significa para vos? Bueno, las condiciones es poder combinar todo junto en el mismo tiempo. El plus que tiene acá también es el desnivel, que en Buenos Aires es todo llano. Entonces acá, bueno, las subidas se puede trabajar mucho más, la parte técnica, digamos. Y eso, también tengo la posibilidad quizás de nadar acá en aguas abiertas. Que en Argentina, lamentablemente, el río de la Plata no está nadable. Entonces eso es un plus. ¿Del otro lado? ¿Del otro lado? ¿De este lado sí? De este lado sí, es el mismo río. Estamos a 50 kilómetros acá en línea recta de Buenos Aires. Y bueno, acá sí se puede nadar. Bien. Y qué, o sea, digo, más allá que nosotros sabemos, porque lo que pasa es que la gente de acá, de repente, estamos acostumbrados a ver esto, somos gente de costa, venimos todos los días, nos gusta venir a tomar el mate y de repente no aprovechamos que tienen eso. Entonces, ¿qué mensaje le darías a los triatletas que conocés, que yo vi que les estabas mandando mensajes, contando el lugar? ¿Qué les contás de lo que ves acá? Y que se animen a venir porque, que lo prueben, que lo prueben y que con su propia experiencia lo puedan vivir. Es una experiencia que, la verdad, la recontra recomiendo. Yendo a lo específico, Federico, primer mundial, gustó mucho la clasificación, ¿qué esperás, qué resultados, qué es lo que querés capitalizar, qué es lo que querés, entendés que te va a dejar de positivo este mundial y toda esta preparación que has hecho para participar y representar a Argentina? Lo que espero es poder disfrutarlo, es el primero, ojalá que sea el primero de alguno más, porque me encanta este deporte, lo digo con muchas ganas, y capitalizar todo lo que aprendí en estos dos años. Yo disfruté mucho el proceso, tanto para clasificar como para poder llegar al mundial, así que mi expectativa es poder capitalizarlo y disfrutarlo principalmente. Bueno, y saludar especialmente a alguien, porque hay una que te banca un montón, ¿eh? Sí, sí, especialmente a mi novia, que la amo un montón, y siempre me acompaña, no para esto, que fue una concentración especial para llegar al mundial, pero todas las carreras siempre vienen, así que especialmente a mi novia, a mi familia también, por supuesto, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, que recibo por suerte mucho cariño, esto es un deporte individual, pero sin duda necesitas el apoyo de mucha gente para poder hacer lo que haces, así que agradecer a todos. Te faltan los entrenadores, ¿eh? Bueno, también los entrenadores, que es un gran apoyo, porque la parte deportiva y también psicológica, porque apoya mucho cuando hay dudas también, así que contienen mucho. Bueno, y por favor a la novia, ¿la llevamos a Estados Unidos o no la llevamos? Por supuesto, sí, 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 va de hinchada, sí. Bueno, gracias Fede, lo mejor para vos, y bueno, te esperamos ver muchas veces más acá y que te ayude esto en tu entrenamiento. Con gusto, muchas gracias. Gracias.